ejercicio número 2 digitación mano izquierda y pulsación mano derecha atentos ya sabemos que nuestras cuerdas están al aire excelente ahora voy a jugar con una digitación de dedos 1 2 y 3 pero también voy a contar el 0 0 1 2 y 3 excelente una vez más 0 1 2 3 recuerda siempre no pisar un trasto porque eso ocasiona que el sonido no sea claro siempre en el centro del medio de la mitad de el trasto asimismo con la segunda cuerda atento 0 1 2 3 excelente otra vez 0 1 2 3 muy bien tercera cuerda 0 1 2 3 excelente ahora cuarta cuerda 0 1 2 3 muy bien ahora seguido todas las cuerdas atento 1 2 3 y 0 1 2 3 segunda 0 1 2 3 tercera 0 1 2 3 cuarta 0 1 2 3 con la práctica te va a quedar algo así trabajando con el pulgar atento excelente vamos a repasar este ejercicio para seguir moviendo nuestros deditos pilas siempre tienes que repasar ya que la constante práctica la constante constante práctica hace que domines un ejercicio y en este caso vamos a aprender acordes repasa por favor